Por favor, si alguien se ofrece voluntario para hacer oración, el maestro puede hacerlo, pero si alguien quiere orar por la clase, me invito a mandar de ellos, si es que es varón, me gustaría orar por la clase. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos has dado la oportunidad de vivir otro día y poder aprender más de ti y poder aprender más del bautismo. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Qué fue el punto número 2 de la doctrina apostólica? ¿Qué fue? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? Claro. Llegamos a unas conclusiones, ¿cierto? Sí. Las tienen aquí en su introducción. Concusiones de clase número 2. Llegamos a la conclusión de que la iglesia es qué? El cuerpo de Cristo. ¿Están sus notas? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo tiene un cuerpo y ese cuerpo es su iglesia. Vimos la analogía de si me corto una mano. Vimos que si me cortaba una mano, mi cuerpo sobrevive, pero mi mano se muere, ¿verdad? Entendiendo que esa mano es un miembro puede ser un miembro de Cristo. El cuerpo puede morir, aunque la iglesia, la congregación sigue viviendo porque sigue conectada con Dios, pero aquel miembro que se separó va a morir espiritualmente. Entonces, acordamos en el punto 3, la conclusión, que la iglesia no hace qué? ¿Qué es el punto número 3? Distinción de personas. No hace distinción de personas, ni tiene preferencias, ¿verdad? Y acordamos que la iglesia no existe ni debe existir ni el racismo, saludo hermano a la Michelle, ni el racismo ni la segregación. Que la iglesia debe ser un refugio donde la gente pueda venir hasta la familia, ¿verdad? Y que los hermanos son nuestra familia. Número 1, 4. La iglesia es como un arca de nuevo, ¿recuerdan? Acordamos eso porque cuando no he predicado por 120 años y los que entraron en el arca fueron las únicas personas que fueron salvas. La iglesia en nuestro tiempo es como un arca de nuevo. Cuando llegue el tiempo, el Señor venga por su iglesia solamente a los que están en el arca, dentro del arca, bautizados en el nombre de Jesucristo, son los que serán llevados con el Señor, ¿verdad? Y así, por la redundancia, son los que entran al arca, permanecen dentro y serán salvos. Y algo muy hermoso que es estar en el cuerpo de Cristo, permanecer en la iglesia, especialmente a cualquier edad. Les comentaba en la clase pasada que el año 22 y 23 estuve como misionero en Acapulco, mientras iba yo solo. Mi familia se quedó aquí. Entonces, estar trabajando para el Señor, lejos de casa, sin su familia, ¿sera fácil? No. ¿No? No. Para mis hijas, para mi esposa, ¿hera sido fácil? Que he estado yo casi dos años fuera de casa trabajando para Dios. No. No fue, ¿verdad? Megan terminó la primaria y no pudo estar para su graduación. Michelle terminó en High School y no pudo estar ahí para su graduación. Mi esposa terminó en el colegio bíblico, observador, estuve aquí para acompañarla. Y fueron tiempos difíciles, porque estábamos viviendo al Señor, que me convirtió con Dios. Pero como la iglesia, la congregación, es nuestra familia, ¿ok? Entonces, nosotros nos acompañamos en eso. Yo estaba en otra iglesia y aquella iglesia era mi familia. Entonces, ¿por qué la iglesia es tan importante para nosotros? Porque no es nada más el lugar donde aprendemos de Dios y es el lugar donde nos congregamos, escuchamos la palabra, exaltamos, alabamos. Es un lugar donde tenemos un compañerismo con nosotros, hermanos, y llegamos a ser familia. Entonces, en algún momento, que van a tener algún mentor y lo van a apreciar tanto, que hasta le van a decir papá o mamá. Yo tengo algunos mentores a los que le digo papá. No son mis papás, pero los amo tanto en el Señor. Y han enseñado tantas cosas y me han dado una amistad tan hermosa con nosotros, que les tengo un amor en Cristo muy grande, ¿ok? Tanto a unos sermentores como a sus esposas les tengo un aprecio y un rescate muy grande. Entonces, por eso es que la iglesia es de tan importancia para nosotros, ¿ok? Muy bien, vamos a entrar a lo que es el punto doctrinal número tres. Un solo Dios. Y tenemos aquí, en esta diapositiva que les voy a poner, ¿ok? Quiero que vayamos a su Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 4. En inglés, Deuteronomio, chapter 6, verse 4. Vamos a esperar a que todos lo tengamos en el final. Seis cuatro. ¿Quién puede leer lo que dice aquí? Vamos a dar un premio. Eso que tenemos en pantalla, es la Biblia, escrita en hebreo. Este es nuestro Deuteronomio 6, 4, que para el pueblo hebreo, es el Shema, oración del Shema. Ese es el Deuteronomio 6, 6, 4. Y dice de esta manera, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echa. ¿Ok? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos aquí nuestra hoja. Deuteronomio 6, 4, lo tienen en su Biblia, ¿ok? Entonces, este versículo nos está diciendo que hay, ¿qué? Un Dios. Un solo Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, voy a hacer una clase pasada. La iglesia, la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. ¿Puede el cuerpo nada más el cuerpo? Necesita algo, ¿verdad? ¿Te ocupa? Sangre. Cerebra. 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 ¿Ok? Perdón, no lo quise hacerle una trampa. Entonces, el cuerpo tiene una cabeza. Esta cabeza es Cristo, que es nuestro... Dios. Salvador. Nuestro Dios y Salvador, exactamente. Recuerden, no hay respuesta mala ni comentario mal. ¿Ok? Todas respuestas son buenas y complementarias. Muy bien. Entonces, tenemos que la iglesia es un cuerpo, y ese cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene un Dios. Su nombre es Jesucristo. Por favor, alguien dígame, ¿qué versículo de la Biblia dice directamente que Jesucristo es Dios? No hay. Yo sé que muchos lo dicen, pero ¿cuál de todos? ¿Alguien puede decirme alguna memoria? Vamos a ver aquí en su... En su... En su... En los hechos tiene uno, pero aquí tenemos uno muy interesante. ¿Ok? Que está en la primera de Juan. ¿Ok? Hermanos, aquí en su... En su... Primera de Juan 5.20, ¿puede agradar el remato aquel? Por favor, se me hable. Primera de Juan 5.20, en voz alta. Que escuchen hasta los hermanos que están en internet. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto es interesante. ¿Ok? Escuchen esto. ¿Quién nos está diciendo en este versículo que Jesucristo es Dios? ¿Quién está hablando en este libro? Lo que es importante es saber quién es el escritor, quién es el que está hablando y quién lo está diciendo. ¿Estamos leyendo qué? Juan. Primera de Juan. ¿Quién fue Juan? ¿Quién fue el hermano Juan, el discípulo Juan, el apóstol? Juan el apóstol. No es Juan el apóstol. No es Juan el apóstol. ¿Ok? ¿Por qué puede decir... Vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué puede decir Juan que Jesucristo es Dios? ¿Por qué puede decirlo Juan? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué vio Juan en Cristo que él llegó a esa conclusión? ¿Quién nos puede preguntar algo? Cuando Jesús resucitó. Muy bien. Cuando Jesús resucitó, él vio que lo que Cristo había dicho, que él iba a resucitar el tercer día, cuando dijo, de cierto os digo que yo destruyo hoy este templo y entre ti lo vuelvo a reconstruir. Se cumplió una profecía que dijo. Entonces, Juan puede decir, bueno, solamente Dios puede decir algo que aún ha pasado y que va a suceder y se cumple. Entonces, es Dios porque conoce todas las cosas. Muy bien. Este es un muy buen argumento. Ahora, de los apóstoles, ¿habrá sido únicamente Juan el que aseguró que Cristo era Dios? No. Ok. Vamos aquí también en su hoja. Vamos a ir en el siguiente párrafo. Tenemos Romanos 9.5. Lo pueden ver aquí en su hoja, o en su mire, como ustedes gusten, para hacerlo pronto. Pueden lernos, hermana Tamara. Romanos 9.5. De quienes son las patriarcas y de los cuales se un la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, por los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermana Tamara. Bueno, entonces, dice que Dios, Jesucristo, es Dios sobre qué? Sobre algunas personas, sobre algunas cosas, o es exclusivo de una nación, de un pueblo, de un grupo de personas. ¿Es Dios sobre qué? Sobre toda carne, ¿verdad? Sobre toda carne y sobre todas las cosas. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver que nuestro Señor, nuestro Dios, ¿ok? ¿Cómo podemos encontrar, a ver, cómo podemos encontrar a Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes que se manifestase en la tierra? ¿Cómo podemos encontrar? Los profetas hablaron de él. Muy bien, exactamente, los profetas. Los profetas hablaron de él. Amén. Recuerden que, muchas veces, los apóstoles dijeron, de él hablaban todos los apóstoles y todos los apóstoles. Todos los profetas, perdón, hablaban de él. Y el mismo Jesucristo, cuando van caminando los hermanos, con un camino que se llama Emmaus, y él se encuentra con ellos, pero no se revela todavía, como que él es, después de la resurrección, le dice, ¿qué son estas cosas de las que ustedes hablan? ¿Eres tú, hijo, frózano, a quién quiero salir? ¿No has escuchado lo que ha acontecido recientemente? Que Jesucristo, varón y maletidad, fue crucificado. Y entonces, dice la palabra, que él les reveló algo ahí muy interesante a ellos, ¿verdad? Le dice, ¿no sabías que todo esto había acontecido al Mesías y que estaba anunciado por todos los apóstoles y por todos los apóstoles? Entonces, les explicó que el Señor Jesucristo, cómo él estaba siendo anunciado a través de todos los profetas, a través de todos los apóstoles. Corrimos en el Génesis, que lo explicaba en la clase pasada del antepasado, que cuando el Señor hizo, para cubrir la desnudez de Danieva, hizo un sacrificio, ¿verdad? Eso apunta al sacrificio de Cristo. A la vez de Génesis estamos viviendo a Cristo siendo anunciado, antes de que lo tengamos anunciado, ¿ok? Muy bien, pero, tenemos aquí que Dios, el Dios de todos los tiempos, antes que se manifestara en carne en la tierra, en nuestro Señor Jesucristo, él siempre tuvo ciertos atributos, ¿ok? Estos atributos eran que era, lo tienen ustedes, era Omnipotente. ¿Qué significa que es Omnipotente? Que Dios todo lo puede. Es también, ¿qué? Omnipresente. Omnipresente. ¿Qué significa esto? Está en todos los lugares. También es Omni, ¿qué? Siente. Omni. Omni siente. Todo lo sabe y todo lo conoce. ¿Ok? Muy bien. Excelente, vamos, muy bien. Dios está en todos los lugares. Ahora bien, Dios, cuando habla, o más bien, cuando se manifiesta, y también cuando nos habla a través de la Escritura, él tiene un lenguaje. ¿Ok? Ahora, les comentaba en la clase pasada, que la Biblia que nosotros tenemos es que una traducción, ¿verdad? Porque el original, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Ok? Entonces, el pensamiento hebreo, ¿ok? La Escritura hebrea tiene una cierta estructura. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, este, hermana Michelle, me acompañas y vamos a traer una mesa para la clase. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, vamos, es un lenguaje plural, ¿verdad? Porque hablamos en dos ocasiones. Pero cuando yo digo, yo voy a traer la mesa, solo. Entonces, estoy hablando de una sola razón. ¿Ok? Muy bien. Pero esa es la sintaxis de nuestro lenguaje español. Nosotros tenemos, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y tenemos, me, you, them, them, their. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cree en el lenguaje hebreo el yo no existe? ¿Ok? En el lenguaje hebreo, el yo, es un plural. Es un plural, pero es una unidad. ¿Entienden? No. No. El yo, es un plural, es vamos, como si fueran dos, pero no son dos, es uno. En lugar de decir, yo voy a traer, yo digo, yo vamos. ¿Ok? ¿O en hebreo? En hebreo. Quiero, quiero que se sienten en el pensamiento. ¿Y cómo es el plural? El plural, es un plural regular, pero cuando, por eso quiero asentar esta base, porque lo que vamos a leer ahora, nos va a hacer entender por qué el lenguaje de Dios es como este que tenemos. ¿Ok? Muy bien. El plural es un regular. Solamente nuestro, nuestro, eh, nuestro singular se escribe de esta manera, pero se interpreta así. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a leer Génesis 1.26, lo tienen aquí, en sus notas, ¿ok? Y vamos a ver, ¿quién está hablando y por qué habla así? ¿Qué pasó en Génesis 1.26? Pues, la traducción, la traducción, se hizo el hombre. Se hizo el hombre, pero, a ver, ¿no puede, hermana, hermana, lo diría, por favor? Pues, la traducción que dice, hagamos. Ah, ok, muy bien. Pero es. Lea completo. Hagamos, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Nuestra y hagamos, está en plural, pero es uno. Ok, entonces, tenemos que es un Dios que dice, vamos a crear algo. Y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Pero, ¿será que estaban varios dioses con él? ¿O estaba él hablando con los ángeles? ¿O estaba el Padre, el Vero y el Espíritu Santo juntos ahí? ¿Qué era? Era Dios diciendo algo que Él va a hacer. ¿Ok? ¿Lo estamos entendiendo? No sé en qué. Hermana, ¿me entienden? Es Dios hablando algo que Él va a hacer, pero cuando se traduce en nuestro lenguaje, ¿ok? Como nuestro lenguaje, tiene plural, pero el hebreo no, por eso lo tenemos traducido de ese nombre. Pero en el pensamiento hebreo no es así. Cuando un hebreo, un judío, mira estas cosas, dice, oh, Dios está hablando que va a crear algo. No está hablando con otras entidades, Él está solo, planeando algo que Él va a hacer. Entonces, el lenguaje de Dios es de esta manera. Y muchas veces, cuando hablamos de la primera clase de los hermanos, ¿qué? Los hermanos triñetarios, ¿verdad? Los hermanos triñetarios, cuando dicen, mira, ahí estaban. Ahí estaban el Padre, el Espíritu Santo hablando. Es Dios con un lenguaje específico cuando Él está, el hermano Moisés, escribiendo lo que Dios hizo. ¿Ok? Recuerden que Génesis, texto legítico, números de Deuteronomio, no es escrito por el hermano Moisés, ¿ok? Por el patriarca. Sí. Lo conocemos en la Biblia, ¿ok? Muy bien. Vamos muy, vamos a desavanzar muy bien. Muy bien, les pido por favor, alguien habla su Biblia en Daniel 7.13 y alguien más va a abrir en Mateo 24.20. Daniel 7.13 Y Mateo 24.30 ¿Ok? Recuerden, la intención de la clase de hoy es estudiar y comprender que tenemos un Dios pero ahora vamos a ir a la Biblia a descubrir cómo es que Dios es uno, quién es ese Dios, que es Jesucristo, pero ahora vamos a traerlo aquí para poderlo demostrar, porque estamos haciendo este es un estudio de demostración, ¿ok? Porque qué tal si alguien les pregunta, bueno, ¿y cómo me puedes tú asegurar que Jesucristo es Dios y que Dios es uno solo? Ah, bueno, mira, déjame, te llevo a estos pensamientos. Vamos a ver aquí ¿Se acuerdan que les decía que había herramientas de búsqueda? ¿Verdad? Si ustedes entran aquí y le dicen al hermano Google ¿Ok? El hermano Google pasó muchos años estudiando muchas cosas y tienen mucha información ahí guardada. Usted le dice, mira, aquí está el hermano Google, quiero que me busquen Daniel 7.13 ¿Ok? Y miren, ustedes entran aquí y le dicen Daniel 7.13, Reina Valera, que es la versión con la que estudiamos los apostólicos, ¿verdad? Muy bien Ay, caramba, no se alcanza Ahora muy bien, está un poquito borrosa de mano Uy, no es un poco de vista para la cabeza Ok Ok, sí le hace subir Yo tengo Reina Valera Sí, muy bien A ver Bueno, pero ya vimos cómo funciona esta Esta website Ustedes entran a ese website y pueden buscar aquí los reciclos Muy bien Ahora ¿Qué dice Daniel, hermana? Hermana Lorea Daniel 7.13, ¿qué dice? Dice Mirada yo en la visión de la noche Y de aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él Quiero que pongamos atención a este palabra Hijo De hombre Ok ¿Y ese hijo de hombre viene sobre qué? Hermana Lorea Que vino hasta el anciano de días Pero, pero, él venía Dice que He aquí con las qué ¿Vino a quién? He aquí con las nubes Con las nubes Ok Muy bien Como hijo de hombre Sobre Sobre Las nubes Ok Muy bien Cuando ustedes vean en la Biblia Ok Este título Hijo de hombre Este título dentro de hombre Es Solamente Un título que se le puede dar a Dios Ok Estamos hablando De Daniel Esto es del Antiguo Testamento Aquí Cristo Todavía no se ha manifestado Ok Pero Daniel está diciendo Que en sus visiones que él vio Vio A uno Que era como el hijo del hombre Que venía sobre las nubes Y se dirigió Al anciano de días Y fue presentado Ante él Muy bien Entonces estamos viendo que Que esto Las nubes Es un vehículo Donde solamente Alguien se puede mover ¿Quién es? Dios Muy bien ¿Por qué? Porque él está en los cielos Y solamente él Se transporta Estamos entendiendo Ahora muy bien Escúchenme eso Ustedes lo pueden ver En su material Ok Eso Eso que estamos haciendo Se llama Lectura de contraste Tomamos un versículo Y luego Lo comparamos Contra otro versículo Y cuando usted Lo compara Ahí va a salir Va a salir algo interesante Ok Son lecturas de contraste Muy bien Ahora Mateo 24 30 Que todo lo que dice Es un material Hermano David Yo no tengo material Oh hermano Usted discute La sangre del Señor Hermano Siempre va a tener Es un material ¿Ok? Entonces Vas a decir Un placer Recuerda Mateo 24 30 Dice de esta manera ¿Ok? Entonces Aparecerá en el cielo La señal ¿De quién? Del hijo De la luz Está volando Jesucristo ¿Ok? Aparecerá en el cielo La señal Del hijo Del hombre Y en todas Y entonces Todas las tribus De la tierra Harán duelo Y verá Al hijo Del hombre ¿Quién es sobre qué? Sobre las nubes Que viene Sobre las nubes De el cielo Con gran poder Y gloria Muy bien Daniel está hablando De que va a haber Una manifestación De Dios El hijo del hombre Que viene Sobre las nubes ¿Ok? Cuando Jesucristo Está hablando Con el pueblo Y con los fariseos ¿Ok? Porque dudaban De quién era él Les hace este Este recordatorio Para que sepan Quién está Frente a ellos ¿Ok? Si él les dice Recuerden Que la profecía dice Que aparecerán Señores en el cielo Y verán Al hijo del hombre Que viene Sobre las nubes Con gran poder Y gloria Pero ¿Quién estaba Frente a ellos Haciendo muchas cosas Con gran poder Y gloria? Jesucristo ¿Verdad? Entonces ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo El Señor Jesucristo Aquí? Él está diciendo Yo Jesucristo Soy El hijo del hombre Que estaba anunciado En Daniel 7 Y ese Es el título Del hijo del hombre Que viene Sobre las nubes Es algo que solamente El Jehová Del Antiguo Testamento Podía Adjudicarse Y decir Este soy yo Pero ahora tenemos A un hombre Que camina Frente a los fariseos Con forma de humano Que viene De la nación judía Y él dice Yo soy El hijo del hombre Que viene Sobre las nubes Y mi nombre Es Jesucristo ¿Pues qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Yo soy Dios Sí Yo soy el que viene Sobre las nubes Ok Y el Dios Que ustedes esperan Judíos y fariseos El Dios Que ustedes esperan Tiene un nombre Y aquí me están viendo El nombre de ese Dios Es el segundo nombre Que yo aporto Ok Por eso es Por eso llegamos A la conclusión Que el nombre De Dios Es Jesucristo Muy bien Denle vuelta a su boca Por favor Ahora bien Este Dios Del Antiguo Testamento Trató primeramente Con un pueblo Y a ese pueblo Se le manifestó De ciertas maneras ¿Verdad? Después del diluvio ¿A quién se manifestó Dios por primera vez? ¿No lo vi? ¿No? ¿Sería el hermano Abraham? ¿Te hacemos cuentas? ¿No? ¿No? Cuando hablamos De los patriarcas Del Antiguo Testamento ¿Por quién empezamos? Abraham Por Abraham Que es que En Hebreos 11 El Padre de la Fe ¿Verdad? Porque confía en Dios Y de ahí viene Toda una lista De los héroes de la Fe En Hebreos 11 ¿Verdad? Entonces tenemos Tenemos al hermano Abraham A ver si se alcanza A ver el diapositivo ¿Verdad? 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 Muy bien Vamos aquí 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 Se alcanza a ver un poco No tanto como hay que ser Entonces miren Tenemos que el Señor Se manifestó A este pueblo Se manifestó con Adán Y viene una línea ¿Ok? Donde llega con Este hombre Que se llama ¿Quedamos? ¿Quién era quién? Abraham 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 Tuvo dos hijos ¿Quiénes fueron A la hermana Megan? ¿Quiénes fueron A los hijos de Abraham? Ismael ¿Eh? Ismael En Ismael Ok Él tuvo a Ismael Que fue el hijo ¿De quién? La sierva De la sierva egipcia Que era Agar 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 ¿Y Isaac ¿Quién era de quién? Sara De Sara Excelente Y luego Isaac Tuvo dos hijos ¿Quiénes fueron? I'd like to No Isaú ¿Isaú? Isaú ¿Bien? ¿Y quién? Cato ¿Cómo bien? Bien Estamos siguiendo Una familia Al largo de una familia Vino Abraham Tuvo a Ismael Primero De la egipcia Luego Nació Isaac De la Madre Sara Luego Tenemos a Isaac E Isaac Tuvo dos hijos Esaú Y Y Jacob ¿Y Jacob Tuvo cuántos hijos? Dos ¿Cuántos Haman Omega? Tres Vamos a ver Porque de aquí De esto que vamos a ver Ahorita Estamos viendo Ok Jacob Tuvo Suficientemente Siete hijos Para ser ¿Qué? Las doce tribus ¿De quién? De Israel De Israel ¿Verdad? Sí Ok ¿De quién vienen Las doce tribus De Israel? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Las doce tribus De Israel Porque allá En un lugar Que se llamó Peniel Donde Donde el señor Jacob Peleó con un ángel ¿Se acuerdan? Sí Peleó con un ángel ¿Y de dónde? En el En su cadera Y lastimó el nervio Y le cambió el nombre ¿Le puso cómo? Israel ¿Qué significa? Dios Con Dios El que camina Con Dios No estamos hablando De Emmanuel ¿Ok? Emmanuel es Dios Con nosotros Israel significa El que camina Con él Con Dios ¿Ok? El que camina Con Dios Amén Porque Dios Le cambió el nombre Y de Israel Nacieron las doce tribus Hasta ahí Estamos muy bien ¿Ok? Ahora Este 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 Dios Habló Con su pueblo Siempre de una manera Muy particular ¿Ok? Cuando hablaba Y se presentaba Por ejemplo Cuando Hermano David Cuando la hermana Cerón Le habla De 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 cierto tono Usted sabe Cuando Cuando quiere un favor Cuando da una orden Y cuando Este Quiere corregir algo ¿Verdad? Ok Entonces Entonces Digamos que Cuando la hermana Ángel Está un poquito Molestino Ok Entonces Su tono Tiene Tiene un tono De voz Tiene un tono Que Yo Me veo De una cierta manera Es una Apariencia Ok 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 Entonces Cuando 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 Dios Se manifestaba A cierto A cierto Personaje Estamos hablando Los patriarcas Cuando Cuando se Manifestaba Con los patriarcas Del antiguo Testamento Había Había ciertas Cosas Que daban Tono Y apariencia Que Que Manifestaba Que era Dios El que Estaba Apareciendo En la escena Hablando Con Ok Vamos Vamos a ilustrar Esto Ok Para que Ustedes Se den Un poquito De idea De que estoy Hablando Ok Dios Es un lenguaje Ok Vamos a ver Aquí En el libro Del éxodo En éxodo 3 1 a 6 Si me ayudan A buscarlo Y usted Amado David Los demás Busquen Éxodo 3 1 a 6 Ustedes van a David Va a buscar Hechos 9 1 a 9 Ya tenemos Método 3 Si Si Meagan Éxodo Después de Génesis Ustedes Saben Ustedes saben Todo el antiguo Testamento Igual Éxodo Éxodo 3 Éxodo 3 Éxodo 3 1 a 6 Éxodo 3 1 a 6 Ok Y tienen aquí En sus notas En sus notas Tienen Dios Y que Sus manifestaciones Ok Lo que vamos a ver aquí Es Como Dios Se manifiesta Y cuando se manifiesta Y cuando se manifiesta La escena Que aparece Cuando tienes Ciertos Ciertos rasgos Ok Porque después Vamos a ver Otra manifestación De Dios Que ya no es En el antiguo Testamento Oye Oye Esto se parece Mucho A como se manifiesta Dios En el antiguo Están bien Muy bien Vamos Déjame una Lorena Me ayuda a leer Éxodo 3 1 a 6 Apacentando Moisés Las ovejas De Ejetro Su suegro Sacerdote De Madian Llevó las ovejas A través del desierto Y llegó hasta Oreo Monte de Dios Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una salsa Y él miró Y vio Que la salsa Ardía en fuego Y la salsa No se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré Esta grande De visión Porque causa La salsa No se quema Viendo Jehová Que él iba a ver Lo llamó Dios Que en medio De la salsa Y dijo Moisés Moisés Y él respondió Él de aquí Y dijo No te acerques Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar En que tú estás Tierra santa es Y dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar a Dios Gloria a Dios Vamos a ver aquí Unos elementos Ok Vamos a ver Unos elementos En esta Que podemos llamar Una manifestación divina De nuestro Señor Jesucristo ¿A quién? Moisés Ah Moisés Muy bien La escena que nos describe Éxodo 3 Dice que Moisés vio qué? Sarza Una Una zarza Que ardía Como una llama Si algo está Si algo está Ardiendo Ustedes ¿Han visto El fuego Ardela Una vez? Un fuego así Grande El fuego Emite algo Unas Unas Como Coscalotia Hay una luz Ahí en ese fuego ¿Verdad? Ahora De esa De esa luz Sale una voz Estamos estudiando A Moisés Y su encuentro Con Dios Ok Pues él Él ve una Una zarza Ardiendo Hay una luz Que lo tiene Iluminando Y de la luz Sale una voz Que lo llama Esa voz Le dice Moisés ¿Cuántas veces Dijo Moisés? ¿Le digo una vez O dos veces? No Ok No Quiero Quiero elaborar Ese Esta imagen Porque este lenguaje Con el que Dios Se manifiesta Ustedes lo van a encontrar Con otros Patriarcas Y con otros Y con otros siervos Ok Pues Wow Era el Señor Manifestándose Era Dios mismo Manifestándose De este siervo Entonces Hay una llama Ardiendo Con una luz La luz Tiene una voz Que le dice Moisés 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 Le habla Dos veces Ok Y él se acerca Y pregunta Sí Bueno Pues es esto Y la voz le dice Yo soy El Dios De Capó El Dios De Abraham Y el Dios De Isaac ¿Verdad? Muy bien Entonces Esto que hace Que hace Moisés Que cubre Su rostro ¿Por qué Habrá He hecho Eso Tenía miedo Eso es Parte de Pero Pero en el sentido Espiritual Por qué ¿Por qué Se había cubierto Su rostro Moisés Y por qué Se habrá postrado Ante esa salsa? Temor Por temor ¿Por temor de quién? Por Dios ¿Está haciendo reverencia A quién? Dios Muy bien ¿Tenemos eso elaborado? ¿Sí? ¿Tenemos esto ya? Hay un tono Una apariencia Hay una llama ardiendo Como una luz La luz Tiene una voz Que lo llama Dos veces Moisés Moisés Le pregunta Señor Yo soy El Dios ¿Ok? Y luego Moisés Al ver eso Efectivamente Sabe Que está Ante la presencia De Dios Está Ante Dios Mismo Manifestado En una salsa Que está ardiendo ¿Ok? Y él Por eso Que está ante Dios Él sabe Que él es un pecador Y ha cubierto Su rostro Por temor De Dios Ahora bien ¿Habrá en la Biblia Algún otro siervo A quien se le haya parecido Algo similar? ¿Quién? Esta escena Que estamos viendo Es La manifestación De Dios A Moisés Donde a Moisés Le quedó claro Que lo que estaba Viendo era Dios Manifestado Y que era La voz de Dios Era la luz De Dios Y tiene Es un cuadro Que nos pinta Dios Para que nosotros Veamos Cuando veáis Estas cosas Soy Dios Que te está manifestando Es Dios Manifestado Ahora En la Biblia Tendremos algún Otro caso Similar Elías ¿Verdad? Elías Se manifestó En un carro De fuego Pero ahora Quiero ir A un punto Porque Esto estamos Hablando aquí Esto es ¿Qué? Fuego Antiguo Testamento ¿Habrá Un testamento Una manifestación Similar ¿A estas cosas? ¿A Saúl? ¿A Saúl? ¿A Saúl de Tarso? ¿Qué le pasó? ¿A Saúl? ¿A Saúl? ¿Ajá? ¿Me pensaba así? ¿Estaba yendo? ¿Ajá? ¿Estaba yendo de camino ¿Hacia dónde? ¿A una ciudad Que se llamaba Damasco Y pasó algo allí? ¿A un donkey? ¿A un donkey? ¿A un donkey? No, no ¿Dónde es el donkey? No me importa Si era un caballo Si era un camillo Entonces no importa Lo que nos importa Es esto Es todo eso ¿Qué pasó ¿Qué pasó Con un saludo de Tarso? Lo llamó Y le dijo Que le estaba matando A su gente Vamos a ver Hechos 9 ¿Y Armando ahí? ¿Encontró Hechos 9? ¿Ochos 9? Hechos 9 Por favor Vamos al capítulo Número 9 Y le hizo así Pero vamos a observar La escena ¿Ok? Porque estamos hablando De esta De toda esta revelación Donde Dios se manifiesta Dejando claro Que es el que se está manifestando Pero está en el Antiguo Testamento Y ahora vamos a buscar Una manifestación De todas estas cosas En el Nuevo Testamento Hechos 9 9 Hechos capítulo 9 Versículo 1 al 9 Vamos a leer Por favor 1 al 9 Versículos 1 al 9 ¿Quién quiere ser voluntario Para leer? Yo lo escojo Yo ¿Quién yo? Cuál es tu hermana Por favor Porque la están escuchando Los hermanos en internet Tenemos hermanos En línea Estudiando doctrina Junto con nosotros Saúl lo respirando Respirando aún Amenazas y muerte Contra los discípulos del Señor Vino el sumo sacerdote Y le pidió cartas Para las sinagogas de Damasco A fin de que Si hallase algunos hombres O mujeres de este camino Los traje Presos a Jerusalén Más yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repentinamente Le rodeó un resplandeo La luz Del cielo Y cayendo en tierra Oye una voz Que le decía Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús Aquí en templo Aquí en tu persigues Persigues Dura cosa Te es dar Voces Contra El aguijón Él temblando Y temeroso Dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? El Señor Le dijo Levántate y entra En la ciudad Y se te dirá Lo que debes hacer Y los hombres Que iban con Saulo Se pararon Atónitos Oyendo a la verdad La voz Más sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó De tierra Y abriendo los ojos No veía a nadie Así que Llevándole por la mano Le metieron a Damasco Donde estuvo Tres días sin ver Y no comió Ni bebió Gloria a Dios Hermana Gloria a Dios Muy bien Versículo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Miren Estábamos viendo Un cuadro Hace rato ¿Verdad? Que hay una voz Que hay una luz La luz Emite una voz Y da una orden Y le dice Yo soy Dios Ahora ¿Qué podemos decir De Saulo del Tarso Que después va a ser Nuestro apóstol Pablo ¿Qué podemos decir Acerca de él? ¿Qué sabemos Acerca de él? Matarlos Él Perseguía A los cristianos El mismo libro De los hechos 9 Que nos dice Que él Él fue con las principales De las sinagogas Para que le eran Cartas de autoridad Para perseguir A todos aquellos Que siguieran Al camino De Jesucristo Y cuando va de camino A la ciudad de Damasco Para hacer Esa tarea Que él Que él se ha dispuesto A hacer Le pasa A esta escena ¿Ok? Pero aparte De ser un perseguidor De cristianos ¿Qué cosa era? ¿Qué cosa era? Era sabretazo En su tiempo ¿Qué sabemos más de él? Él tuvo un maestro ¿Quién era ese maestro? Él tuvo un maestro Que era parte Del miembro ¿Se recuerdan ustedes Que era el Sanedrín? ¿Sí? El Sanedrín Era la elite religiosa Dentro del templo Y se encargaban De hacer muchas cosas Muy importantes De hecho para ellos Estudiar Estudiar Teología Estudiar Historia de Israel Era como para nosotros Ir a la universidad ¿Ok? Entonces no son gente Ignorante Entonces es Pablo Pablo él es discípulo ¿Ok? De un hombre Muy respetado Dentro de los hombres Más respetados Que en Jerusalén Que él se llama Gamaliel ¿Ok? Gamaliel Que tenía por sobrenombre El Grande Quiero decirle de dónde Viene Pablo ¿Ok? Ahora Gamaliel Viene de una escuela ¿Ok? De las escuelas Más grandes de teología En Jerusalén Que esa escuela Es del maestro Y el maestro Y el maestro ¿Ok? En el tiempo De 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 Gamaliel Estaban dos grandes Escuelas de la religión Puedes de estudiar O estudiabas con Iliel O estudiabas con Shammai ¿Ok? Pero Pero dentro De las escuelas Más respetadas En Jerusalén La escuela De Iliel Era Era de las Más respetadas Y De Iliel La escuela De Iliel El maestro En teología Doctor En historia De Israel Él tuvo Un alumno Muy destacado Que fue Gamaliel Miembro De Sanedrín Y en el Sanedrín Lo conocían Como Gamaliel El Grande Y ese Gamaliel El Grande El gran Teólogo Y doctor En historia De Israel Tiene Un discípulo Que es muy brillante Y se llama Se llama Saulo De la provincia De Tarso Por eso se llama Saulo de Tarso ¿Ok? Muy bien ¿Vamos ahí? Entonces ¿Era Saulo De Tarso Un ignorante? No Bueno, sí El ignorante Del Evangelio Pero Pero ¿Qué tal De Israel De la teología De la teología De la teología ¿Conocería Era Dios? De su existencia Sí Él sabía Que había un Dios Él Y todo Y todo su pueblo Está esperando Que ese Dios Por fin Venga Se manifieste Y libre Todo su pueblo De Dios Romano Esa es la esperanza De Saulo de Tarso Y de todo su pueblo Ahora En su tiempo Hay un grupo De hermanos judíos Que han creído Que un hombre Que se hizo llamar Mesías Cuyo nombre es Jesucristo Y están siguiendo Su fe Y muchos hermanos De él Se están alejando De la religión judía Para convertirse En siglos De cristianismo Entonces Como muchos De sus hermanos Se están alejando De la fe De los patriarcas Por esta nueva religión Cristiana Ok Por eso es que El Mesías Por eso es que Dios No ha venido a ellos Porque sus hermanos Están cayendo En pecado Se están separando De la fe De Abraham Se están leyendo De la fe De Sanedín De los grandes De los grandes maestros Voy a repetir Otra vez Sí Saulo Es un experto En la historia De Israel Y es un experto En teología Es un maestro Supremo Muy grande maestro Ahora En su tiempo Hay un grupo De sus hermanos judíos Que se están apartando De su religión De los judíos Para convertirse A esta nueva A esta nueva secta De cristianos Que dicen Que un hombre Que murió en la cruz Era Dios Y él dice Por esta rebelión De mis hermanos Que se han apartado De mi Dios Del antiguo testamento Dios que estamos Esperando Que se manifieste Mi Dios No viene Porque mis hermanos Están en rebeldía Y va con esa rebelión Y le dicen Hermanos Que tienen autoridad Denme cartas Para que yo vaya Y traiga a mis hermanos Nuevamente a la fe ¿Cómo lo voy a hacer? Con sangre Con violencia Como sea lo voy a hacer Pero lo voy a traer Nuevamente a mi Dios Entonces cuando él Está empeñado En esa tarea Conociendo Toda la historia De su pueblo La historia de Israel La teología Él es un experto En la historia De su pueblo ¿Ok? Entonces cuando él Va en camino A hacer esa tarea Para regresar A sus hermanos A la fe Él entiende Un encuentro En el camino Él tiene un encuentro Y Dios Con todo el conocimiento Que él tiene Él sabe Cómo se manifiesta Dios Cuando se manifiesta ¿Ok? ¿Acaso Saulo de Parso Sabía Las manifestaciones Que hizo Dios Cuando se apareció Moisés? Sí ¿Sabía? Sí Porque él es un experto En la historia ¿Ok? Si hay alguien Que sabe la historia Es Saulo de Parso Entonces resulta Que cuando va de camino De repente Una luz Lo desnumbra ¿A qué se parece Esa luz? Se parece A la luz De la salsa Ahora La luz Tenemos aquí En el versículo Número 3 Saulo ve ¿Qué? Versículo 3 Dice que Saulo vio Una luz Muy destellante ¿Ok? Ahora De la luz Él escuchó ¿Qué? Una voz Una voz Ah ¿Y la voz ¿Qué hizo? Le dijo Buenas tardes Saulito ¿Saulito ¿Cómo estás? ¿Qué le dijo? Saulo Saulo Ah Esa voz Está hablando ¿Su nombre qué? Dos veces ¿Estamos viendo la escena? Sí Muy bien Él ve una luz Como la luz de Moisés Él escucha una voz Que sale de la luz Y la voz Le habla dos veces Como Moisés Saulo ¿Estamos viendo el lenguaje En el que ellos hablan? ¿Verdad? Ahora muy bien La voz Ajá Él hace una pregunta ¿Verdad? Porque Señor ¿Quién eres? Como Moisés Yo soy Y el Dios Te va a dar Señor Y cuando yo Le digo a mis hermanos ¿Quién me envió? Diles que yo soy Te envía ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Versículo 3 Ah Ok Pero ahora Pero ahora Pablo Miren Por eso es tan hermoso El encuentro de Jesús Con Pablo Ok Porque Porque Pablo dice A ver Que Esta luz Que me está hablando Es la luz Que se apareció a Moisés Esta voz Que me está hablando Es la misma voz Que se apareció a mi patriarca Y además Esa voz Me ha hablado dos veces Como lo hizo con mi padre Moisés Ok Entonces Él Tiene todo el escenario De que es Dios El que se le está manifestando Y le pregunta Señor ¿Qué? ¿Qué dijo? No, no, no Salvo preguntó Salvo hace una pregunta Porque él necesita Estar seguro Que el que se le está manifestando Es Dios Ok Ya todo Todo lo demás Apunta a que A que es Dios Pero a ver Necesito estar seguro ¿Y la voz le dice? No, no, no Antes Antes de eso Le dice Señor ¿Quién? Tú eres ¿Quién eres? Lord ¿Quién eres? ¿Y la voz? ¿Y la voz ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Jacob Yo soy el Dios de Isaac Yo soy Jehová ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús A quien Tú persigues Lo que le está diciendo El Señor Jesucristo Al hermano Ahora en este momento Le dice ¿Has visto todo lo que Todo lo que te estoy mostrando? Ya te mostré La luz de tu padre Moisés Ya te hablé Como le hablé a Moisés También te dije Tu nombre dos veces Si se lo ha dicho En su nombre original En su nombre hebreo Shaú Shaú ¿Ok? Su nombre hebreo Y ahora Él dice Yo soy su Dios Y mi nombre No es que conocieron tus padres Mi nombre es Jesucristo Y soy Dios ¿Se fijan? Todo este cuadro Que se le presenta A Pablo ¿Ok? Es para revelarle Que Estaba persiguiendo A los que eran del camino de Dios Por eso leímos En primera de 5.20 Este es El verdadero Dios Y la vida eterna ¿Amén? Ahora ¿Habrá habido A alguien más A quien se le haya manifestado Esta revelación Con este mismo escenario? ¿Habrá habido alguien más? ¿Recuerdan ustedes algo? ¿No? ¿Queda carada esa parte? ¿Están contentos? ¿Los agradamos aquí? ¿Sí? Muy bien Interesante también Que dice la palabra Que cayó Rostro en tierra ¿Cómo es o no es eso? ¿Amén? ¿Por qué es interesante Mencionar esto? Porque Saulo Es un Hombre Que se llama Ultra Celoso De su religión Y él nunca Se va a postrar A alguien Que no sea Dios Entonces Que toda esa manifestación Se le revele a él Y él caiga postrado En tierra Es porque Él ha entendido Que está En la presencia De Dios ¿Ok? Pero ahora Vamos a Vamos a ver Qué está pasando En la mente De Pablo ¿Ok? Porque él está ¿Ante quién? Jesús Ante Ante Jesús ¿Qué es quién? Dios Y él va Con toda la intención Y él ha Él ha hecho Que sus hermanos Perjujen Los ha obligado Los ha perseguido Ha matado cristianos Entonces Él está Ante Dios ¿Y es qué? Pecador Asesino Pecador Asesino Asesino Y pecador Con Jesús Y él sabe Que cuando El Alcimo sacerdote En el antiguo Testamento Entraba Al lugar Al lugar del Templo El lugar santísimo Y descendía En la presencia De Dios Y el sacerdote Estaba en pecado Que ha pasado Que haya muerto ¿Verdad? Sí Entonces Él merece ¿Qué? Muerte La muerte Fíjense Está En la presencia De Dios Está Ante la presencia De Dios Él está Ante aquella Columna De fuego Que descendía Y consumía El holocausto En el antiguo Testamento Es lo que le está Mostrando a Dios Pero no solamente Está ante la presencia De Dios Sabe Que el que Entra en la presencia De Dios Y está en pecado ¿Le va a pasar ¿Qué? Te va a morir Es un asesino Es un pecador Merece la muerte Pero sigue ¿Qué? Vivo Sigue ¿No? ¿Por qué no se morir? ¿Por qué no se morir? Interesante Pero Que no los que van a Los que van a A donde es la presencia De Dios Que no como ellos Como escogen ir ¿Verdad? Y se preparan Y se preparan Exactamente Exactamente ¿Termana Raquel? ¿Qué hicieron? ¿Una otra pregunta? Era otra pregunta Esa pregunta ¿Ok? Bueno Porque A ver Vamos a ver ¿Por qué Es que no se murió? Vamos a ir un poquito Más adelante ¿Alguien prese Me sufrir Por favor? Porque aquí En Hechos 9 Vamos a ver La razón Por la cual Cristo Permitió Que Saulo viviera Aun cuando era Un pecador Un asesino Entró en su presencia Y no se murió Y no se murió Miren Ok miren Hechos 9 Versículo 15 Después de que Pablo Pasa unos días Sin comer Sin beber agua Sin ver El señor Llama a un siervo Que se llama Ananias Y le dice Ve a la calle Que se llama A la derecha Contra a su nombre Que está ciego Me ora por él Y quiero que lo bautices Y el hermano Ananias Le dice Pero señor Es Saulo Él tiene cartas Para perseguirnos Y matarnos A todos Y tú quieres Que yo vaya A la derecha A la vista Y en Hechos 9 Versículo 5 Versículo 15 Perdón Ahí Ahí Vamos a ver Que dice el señor Acerca de Pablo Hermana Meca Aquí está Aquí está el 15 Perfecting Vamos a ver En inglés En español Stronger But the Lord Said to him Go for For he Is the chosen Vestal of mine To bear My name Before Gentiles Kings And the Children Of Israel Hermana Lorea Tiene Hechos 9 15 El señor Le dijo Ve porque Instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de hijos De Israel Porque yo Le mostraré Cuanto le es Necesario Padecer Por mi Namor ¿Por qué? ¿Por qué permitió A el señor Que Pablo No muriera? Lo Vio Usar Porque Dijo Porque Iba a ser El instrumento Casi El instrumento Perfecto ¿Para qué? Para que hable Con los gentiles ¿Y los gentiles? Los Todos los que No son judíos Para que hable Ante autoridades Y para que hable Ante los reyes Y con los hijos De Israel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo Podía hacer estas cosas? Porque él era Judío de nacimiento Experto en el estado De Israel Y un gran teólogo Y por eso es que Ahora Ahora miren Esa frase Que el señor dice Yo le voy a enseñar Lo que es necesario Padecer Por mi evangelio Para que lleve Mi nombre ¿Por qué dice esto el señor? Porque Pablo Él está Él está Muy enojado Él está Muy dolido Porque sus hermanos Siguiendo al supuesto Mesías Han hecho que Dios Se enoje Y no venga Él está muy enojado Porque mis hermanos Se están Desviando De la fe De mi padre Abraham Y de Moisés Es que mi Dios No ha venido Él está Muy enojado Muy resentido Entonces dice Dice el señor Eso 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 No es verdaderamente Sufrir Yo le voy a enseñar Lo que es Verdaderamente Sufrir Por mi causa Yo le voy a enseñar Lo que verdaderamente Sufre un apóstol Por servir a su Dios ¿Ok? Y sabemos Que a Pablo A Pablo Lo apedrearon Tuvo naufragios Lo mordió Una culebra En la cara Lo dieron Por muerto En alguna ocasión De que lo voltearon Estuvo en un shipwreck Luego en un lugar Estuvo predicando Un lugar que se llamó Listra Y todo el pueblo Se enojó Salió Le golpearon Entre todos Cuando predicó En el templo De la diosa Artemisa Igual todo el mundo Se enojó Salió Le golpeó Eso es El verdadero Padecer El verdadero Sufrir Por la causa De su Dios Lo que Lo que Jesucristo Estaba diciendo Es que Eso que él siente Que está sufriendo Eso no es Realmente sufrir No voy a enseñar Lo que era Realmente sufrir Por mi causa Ahora bien Pablo Sin duda Fue un hombre Que Dios usó Tremendamente Cuando ustedes estudian Más adelante Van a ver Que del Nuevo Testamento Él tiene Estritas 13 cartas El Nuevo Testamento De Pablo ¿Por qué? Porque él era Un hombre Muy sabio Muy entendido En historia y teología Pero además Era un gran Literato Era un hombre Muy letrado Demasiado Demasiado Consalido Muy bien Entonces ya vimos Esta manifestación De De Dios Cuando se manifestó A nuestro Hermano Moisés Y ahora En el Antiguo Testamento Y ahora En el Nuevo Testamento Tenemos una manifestación De los mismos elementos Pero ahora Se está revelando Aquí a este A Sábado Entonces vemos Tenemos estos cuadros Comparativos Donde vemos Como es el mismo Dios Se manifiesta En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento A dos hombres Diferentes Para mostrarles Que es El mismo Dios Y que ese Dios Tiene un nombre Y su nombre es ¿Qué nombre Le dio El Señor A Saulo Cuando se preguntó Y le preguntó ¿Quién es? Jesús Yo soy Jesús Aquí en tu Semana Venga Pregunta No ¿No le cambió El nombre A Saulo Sí Le cambió El nombre De Saulo De Tauso A Saulo ¿A Saulo ¿A Saulo A Saulo A Saulo ¿A qué les terminan a esta clase hermanos? ¿A qué las terminamos? Sí Son 8.33 ¿Para qué las debemos acabar? Son 8.33 ¿Para qué las debemos acabar? ¿Los 8.30? ¿Sí? Muy bien Entonces Queda todavía Un Sí Esa clase Es Un poquito Extensa No lo quiero abarcar Todas una sola clase Pero les voy a pedir El favor Aquí en la parte De arriba ¿Ok? Tienen Unas Notas De versículos Les voy a pedir El favor Que me lean De tarea De libros profetas El libro El capítulo Número 11 de Zacarías Y el capítulo Número 26 Y 27 ¿Ok? De Zacarías De Mateo ¿No? 11 de Zacarías 26 y 27 De Mateo Y vamos a ver Cómo En el Antiguo Testamento Alguien es vendido En el Antiguo Testamento Alguien es vendido Por 30 piezas De plata Y en el Nuevo Testamento Judas vendió A alguien Por esas 30 piezas Y vamos a ver Cómo se cumplió Esa profecía Muy interesante Vamos a ver Con nuestra cara Espello En el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Te doy las gracias Padre Por este Hermoso Grupo selecto De jóvenes Que ponen su corazón Señor Dispuesto Para hacer La palabra Y para conocer Señor En profundidad La revelación De tu manifestación Señor Y tu nombre Que es Sobre todo Nombre Y que tú eres Dios Sobre toda Carne Padre Te pido por estos Estudiantes Señor Que tu precioso Espíritu Esté sobre ellos Que les abras El entendimiento Señor A tu hermosa Escritura Para que podamos Entender Señor En revelación Por medio De tu Espíritu Santo Padre mío Que tú eres Dios Señor Que dices Tu vida Por nosotros Y que eres Dios Sobre toda Carne Amoroso Misericordioso Y Piadoso Salvador En tu nombre Señor Jesucristo Gracias por Todas Amén Pase Que Dios Nos lo bendiga Que estudien su material Estamos en el tercer En el tercer Punto Final Después del cuarto Punto Tenemos Un exam Repasen Repasen Sus notas Lo que han estudiado Las notas que tienen Sus materiales Para que Este Este Paseo Paseo